Como sabéis, esta es mi última noche aquí en este informativo y quería deciros que ha sido un auténtico placer poder compartir con vosotros lo que ocurre en el mundo desde la mirada de la 2 Noticias. Gracias a los espectadores por el respeto y por la fidelidad a pesar de las horas y por supuesto gracias al equipo de la 2 Noticias porque sin ellos nada, nada de esto habría sido posible. Han hecho un vídeo que yo no he visto pero seguro, seguro que se nota que han pasado 12 intensos y felices años. Hasta la próxima. Nos vemos otra vez mañana a las ocho y media. Adiós. Quedan 15 minutos para la medianoche. Soy Mara Torres, esto es La 2 Noticias y nos vamos de noche vieja. Pero en fin, vamos a otras cosas. Nos encontramos otra vez el lunes. Que pasen, que paséis un buen fin de semana. Adiós. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero ponerme de pie porque vamos a dar la bienvenida como se merece al suplemento Traslados. Y ahora, para lo que vamos a contar ahora, es obligatorio firmar un seguro de vida. Vamos a ver, puede ser que esté vieja y haya dejado de funcionar. ¿Qué tal? Buenas noches. La crisis nos está obligando a hacer sacrificios inimaginables hace solo unos meses. Nos vamos a ir ya. Nos vamos a casa. Aunque ya nos gustaría irnos donde nos llevan hoy los compañeros de CIN Tendencias. Y desde que existe internet, existe la posibilidad de que alguien utilice tu imagen o te haga una foto y la cuelgue sin que hubiera riso. Un pixel protector, una especie de antifaz para proteger la identidad. Nos vemos ya y como cada viernes lo hacemos con el resumen de las imágenes que han marcado los últimos cinco días. Nos vemos otra vez el lunes a las ocho de la tarde. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Una larga lista de medidas para ahorrar mil ochocientos millones de euros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mañana he pasado y seguirá la huelga. Bueno, y ahora os lo contamos al principio. Métete en tu propia espiral. La felicidad no te la puede dar nadie, sino que tiene que partir de ti hacia los demás. Buenas noches. Son casi las doce y estamos muy pendientes. Pues nada, tendremos que esperar. Y como cada año desde hace doce, nosotros nos vamos así y volvemos mañana a eso de la medianoche. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Atención Mediática arranca la Asamblea General. Además, esta misma tarde, bueno, pues la pregunta que nos hacemos hoy es... ¿Ante qué estamos? Y no vamos a poner música para no condicionar. Vamos a verlo. Y hace unas tres horas, pero ¿qué oyen ellos? Hoy se han hecho muchos cálculos y todos diferentes. Esta sentencia abre el debate sobre una actividad. Teatro, danza, música, literatura, cine, pintura... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy ha salido un informe y una de las imágenes de mañana nos ha llegado esta noche de Estados Unidos. Y parecía que no íbamos a verlo nunca, pero lo hemos visto. Hoy también os contaremos cómo ha sido la broma. Y aunque parezca increíble, el día nos ha dejado más noticias. Nosotros nos vamos ya, que tengáis un feliz y cultural fin de semana. Nos vamos hoy, nos vemos otra vez mañana. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No acaba de encontrar su sitio. Es prácticamente seguro. Nos vemos otra vez mañana a las ocho de la mañana. Adiós. 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 Gracias.